Este es Horizonte Latinoamericano, el espacio informativo del ILSE. Con las noticias más relevantes de Latinoamérica en torno a la ciencia, la cultura y la educación. Bienvenidos y comenzamos. Los riñones son órganos de vital importancia y por eso detectar a tiempo una falla mayor es la finalidad de este método innovador desarrollado en México. Un nuevo método de diagnóstico para detectar en forma temprana la insuficiencia renal aguda, el grado de daño renal y monitorear la respuesta a un tratamiento farmacológico para controlar el padecimiento ha sido desarrollado por la doctora Norma Bobadilla Sandoval, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. El método consiste en observar, a través de una prueba de orina, los cambios en la concentración de una proteína que se eleva solo en condiciones de daño renal agudo. Este trabajo es una idea original mexicana, desarrollado y generado en su totalidad en nuestro país, afirma la doctora en ciencias fisiológicas, y enfatiza. Este tipo de investigación es importante porque genera conocimiento aplicable que puede ayudar a reducir la incidencia de esta enfermedad. La lesión renal aguda se presenta cuando se reduce el flujo sanguíneo a los riñones debido a que no se obtiene el aporte necesario de oxígeno y de nutrientes. Dentro de los factores de riesgo se encuentra la diabetes, las hemorragias, la deshidratación y la ingesta de ciertos antibióticos o analgésicos. Mediante los programas audiovisuales de telesecundaria y telebachillerato comunitario transmitidos en todos los rincones del país, la Dirección General de Televisión Educativa, DGTD, mantiene su compromiso con la sociedad para abatir el rezago educativo en México, aseguró el director general de la televisora, Gustavo Lomelín Cornejo. Asimismo, durante la celebración del más reciente Foro Internacional de Medios Públicos en Latinoamérica, el funcionario resaltó la participación de los medios públicos en los retos tecnológicos, ya que ahora se deberán generar contenidos educativos y entretenidos con un enfoque de transmedia digital, con el uso de dispositivos móviles. La cinematografía latinoamericana ha ganado terreno en el ámbito internacional, gracias a directores que han sabido reflejar nuestra realidad de manera peculiar, como Andrés Wood, el llamado cineasta costumptista de Chile. Después de obtener su título como economista, Andrés Wood se vuelca de lleno a su verdadera pasión, el cine. Entre 1990 y 1991, estudia en la Universidad de Nueva York. Seis años después y luego de dos cortometrajes, presenta su primer largometraje, Historias de fútbol, con el cual obtiene importantes galardones a nivel internacional. Preocupado por mostrar en sus trabajos la realidad social de su país, Wood continúa su carrera con cintas como El desquite, La fiebre del loco y Machuca. Esta última, la que es, hasta el momento, su película más reconocida y cuya trama aborda el golpe de estado sufrido en Chile en 1973. A la par de su carrera en el cine, Andrés Wood se ha desempeñado como guionista y director de televisión, medio en el cual ha refrendado sus dotes para narrar historias en las que el entorno social juega un papel trascendental al ser el espíritu que mueve a sus personajes. La Torre Latinoamericana es uno de los edificios más conocidos de la Ciudad de México, ya que fue el primer rascacielos en el mundo en una zona de alta sismicidad. Los invito a conocer más sobre esta emblemática construcción. Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla. Y escríbanos al correo horizontelatinoamericano.edu.mx. Su opinión es muy importante para nosotros. Muchas gracias y hasta pronto.